No, 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 el 28, el 29 viene para acá, el 29 viene para acá, era el 28, el 29, sí, el 29, sí, pero al principio, sería el mes de, me parece que era, este, como es, agosto, por ahí era, en esos meses del mes de mar. Entonces recorrimos, estuvimos, pasamos Magallanes, el canal de Magallanes, el estrecho Magallanes, no es canal, Magallanes es estrecho porque no es artificial, es estrecho, está dividido entre la Argentina, para el sur de la Argentina también y Chile, y para el otro lado también la Argentina y Chile. Entonces entramos en Chile, y cuando entramos en Chile, bastante malo el... No, no, los chilenos no, porque había, no había muchos, pero ya el puerto de, Puerto Arenas, que es el primero que hay en Chile, un puerto ya en ese tiempo bastante grande, una ciudad, Ahí cargamos, ahí cargamos, no me acuerdo, descargamos y cargamos, no me acuerdo qué era, algas marinas o algo así. Después fuimos costeando todo el Pacífico, el mar Pacífico, para el norte, para allá para el norte. Y llegamos, vino, terminamos Chile, que cargamos mucho, se cargó mucho cobre, cobre y estaño, porque Chile tenía mucho cobre y mucho estaño. Descargamos, descargamos, descargamos mercadería de latas sardinas, caballa, todas esas cosas que venían de España, que era el único que los fabricaba todavía en ese tiempo. Bueno, ahí cargamos mucho cobre, también descargamos, y después seguimos a Perú, lógico, al puerto del Callao, pero todo sobre el Pacífico, todo sobre el Pacífico. En el puerto del Callao cargamos maíz, muchas bolsas de maíz, tuvimos como seis o siete días, porque en ese tiempo los barcos eran muy pocos los que arribaban a los puertos, muy, muy pocos, todos quedaban a tres o cuatro o cinco o cuatro cuadras afuera del puerto, porque en los puertos no había calado. Por las características, me va contando usted, en el barco que viajaba era un barco de gran calado, ¿no? Y era un barco de dos o catorce minutos al lado, me parece, catorce minutos al lado, en ese tiempo era grande. Y era un barco que tenía 100 metros de largo, era un barco grande, ¿sí? Un barco grande en ese tiempo. Bueno, después seguimos al Perú, en el Perú, en el puerto del Callao, ahí cargamos muchas bolsas de maíz. Pero en ese tiempo se cargaba, se cargaba, por ejemplo, venían los barcos con poca carga, con menos, y se ponían, ¿qué le decían? Lingadas, de 25 bolsas, y con la pluma del barco, o sea, la grúa, va, porque le decían la pluma, cargaban y tiraban allá adentro, adentro los hombres la acomodaban, adentro la bodega, bien acomodada. Después fuimos a Ecuador, como era el puerto, no me acuerdo más. En el Ecuador cargamos mucho café, esta café, bolsa de café. También estuvimos unos cuantos días. Después de la ecuadora, después de la ecuadora, venía a Colombia. Que Colombia, todo sobre el Pacífico. Colombia va hasta Panamá, donde ya estaba el canal, en Panamá, ya estaba el canal de Panamá Hecho, ya tenía como 10 o 12 años, ya se pasaba por ahí de un océano para el otro. Y bueno, estuvimos ahí, ahí se llama Estados Unidos, porque Colombia da a los dos mares, la punte esa, da al mar Caribe y da al Pacífico, da al Atlántico y al Pacífico. Pero nada más que ahí después todo ese mar, que ahí hay mucha, donde está América del Central, que se le dice el mar Caribe, porque hay muchas islas que son naciones, ya todas, muchas. En ese tiempo todavía estaba muy vacío, pero ahora está muy cargado. Porque México, Estados Unidos, se quedó con México, porque para librarse México de España, le pidió la ayuda a Estados Unidos, pero Estados Unidos después se quedó con la mejor parte de México, con la parte de toda la Florida, que es la última que va la frente a... Porque todo eso que acá decimos Estados Unidos, quiere decir Estados Unidos Americanos, que son Estados Unidos de Norteamérica, que es una parte de México, una parte grande, que México era muy grande. Porque después Norteamérica empieza a ver cómo... Ahí en Norteamérica no llegué a Norteamérica, porque viene Norteamérica y después viene Canadá, hasta el norte, ya. Por ejemplo, Canadá ya estaba una... no descubierto, pero había las tierras donde se iba a pescar bacalao, los gallegos y los españoles, iban a pescar bacalao a las islas de Terranova, que estaban medio, no cerca, pero más cerca de las costas norteamericanas, de canadienses que no de Europa. Entonces los barcos españoles y los portugueses iban a pescar bacalao, ya que ahora se ha hecho cargo de Zajira, se ha hecho cargo de Estados Unidos, no, no. Este... Canadá se ha hecho cargo. Ahora si quieren ir a pescar bacalao, tienen que pagar. ¿Y Zajira cuánto tiempo, en cuánto tiempo la hacía? Y nos llegó creo que tres meses, tres meses, cerca de cuatro. ¿Y después volvían a España? No, después nosotros, nosotros pasamos por el canal de Panamá, el canal de Panamá, pasamos al océano Atlántico. Allá al norte, ya, buscando para el norte. Y de ahí ya nos quedaba, después de ahí fuimos a Cuba, a cargar azúcar y cargar tabaco. Y no me acuerdo qué descargamos. A un puerto que se decía Cienfuegos, que está en la parte de Cuba, que era para... que era para el estrecho de la Florida. Para la Florida. Pero ese estrecho es grande, es ancho. Es muy grande, es ancho. Entonces ahí cargamos azúcar y... y tabaco. Y de ahí... venimos para... de ahí para España, porque de ahí queda cerca España. Porque después de ahí, por ejemplo, nosotros ya encaramos derecho a las Islas Canarias. Que las Islas Canarias están... son españolas, pero están más vales en las cuestas de Marruecos. Pero ya sobre el Atlántico, todo eso sobre el Atlántico. En las Islas Marroquías. En Marruecos, más nada que ver. En Marruecos, este... es la nación que está en el estrecho de Gibraltar, que es angosto, pero es muy hondo, muy profundo. De un lado es Marruecos, que se han peleado mucho los españoles con ese Marruecos, o sea, ha perdido mucha gente ahí. Este está Marruecos, y del otro lado está España. O sea, el Peñón de Gibraltar, que una parte domina los ingleses. Es una base inglesa, una parte del Peñón de Gibraltar. Y ahí está Gibraltar, después viene entre el Mediterráneo, el Mar Mediterráneo, que es el Mar Luce, que le dicen los mar, también lo conozco. También más conozco parte. Que va, viene España, viene España, después viene Francia, y después viene Italia. Y después viene... Pero allá no llegué. Después viene Turquía, creo que... por parte de España, sí, por parte de Francia también. España se extiende por el Mediterráneo bastante para abajo. Se extiende mucho. ¿Y cómo llega a la Argentina? Bueno, bueno, en mi casa, mi madre no le gustaba cuando iba navegando, porque desgraciadamente, mi abuelo, que era marinero, porque ahí en Galicia, el 60% vivimos del mar. El 60% en Galicia se puede decir que vive del mar. Mi abuelo, que era marinero, tenía su barco, uno de esas veces, se fue, pero nunca más. Nunca más volvió. ¿Era peligroso? Entonces mi madre no quería que yo no hubiera embarcado. De ninguna forma. Entonces me embarqué en un barco alemán, pagando el pasaje, en el Sierra Córdoba, alemán. Me cobraron, yo tenía, me cobraba menos, me cobraron menos. Me embarqué en un barco alemán. ¿Por qué le cobraba menos? Como era marinero. Entonces teníamos un... Como un descuento. Como un descuento, sí, me cobraba menos, pagué, creo que, 300 o 400. No sé, me acuerdo si eran pesetas, sí, pesetas, o 600 pesetas. No pagué mucho. Yo tenía plata porque él había andado navegando y andaba bien. Y me vine para acá. Y me vine para acá. Y acá sí. Venimos tres juntos. Vino mi hermano, que era un tal Ramiro, que era un buen carpintero. Vino Antonio Castro, que era un buen herrero también, pero esos consiguieron trabajo enseguida. Este, los dos. Después trabajaron por su cuenta, pero mi hermano, esa casa alta que hay ahí, donde está, la cosa era de mi hermano, porque mi hermana estaba bien. Y yo entré en los Sacido. Pero primero ustedes llegaron a Buenos Aires. Claro. ¿Y directamente se vinieron para Maggiolo? Estuvimos algo en Buenos Aires. Pero directamente después venimos a Maggiolo, porque acá Sacido García era pariente nuestro. El Sacido era pariente nuestro. Y yo, por ejemplo, cuando vine acá, Ramón Sacido, que trabajaba en el negocio, en las máquinas de Sacido, que en ese tiempo, si en ese tiempo eran de Merlo, de Arias, se había enfermado, y yo había entrado a trabajar con Rune, de cuando tenía, cuando a los 15 días que estaba acá, había que trabajar con Rune, que fue muy buen patrón conmigo. El viejo Rune fue muy buen patrón. Y me llevaba al campo, anotaban las chacras, todo, me llevaba, trabajé como cuatro, no me acuerdo si tres meses y medio, o casi cuatro. Y cuando se firmó Ramón Sacido, pues mira que cambio. Yo de venir de trabajar embarcado en el mar, y en el mar, este, todavía Manuel García, que era uno de los patrones, le dice a Maciángelo de Arias, que era el que trabajaba las máquinas de cosas, le dice, este, mire, para el mar, anda muy bien, pero para el campo, pero yo como ya había trabajado con Rune, y después yo de no estar en las máquinas, eso me defendía, me defendía. Entonces a mí me dieron el trabajo, Sacido García me dio el trabajo, y entré en Sacido García, y ahí me quedé. Ahí me quedé 30 años, cuando tenía 20, iba a cumplir 21 años. ¿Cuándo llegó a Magiolo? Sí, no, a Magiolo llegué antes, llegué en el mes de, no me acuerdo si fue, octubre, noviembre, pero es fin de, casi a fin de año, pero Andúbe, ya tenía todo recorrido eso, y después entré a trabajar en el Sacido García, y ahí me he hecho, recibido de grano, porque yo tengo el diploma recibido de grano, de los primeros que hubo en Magiolo, los primeros diplomas de grano, de recibido de grano, del 47, porque, como yo ya trabajaba después con el asunto de los grano, de la, trigo, maíz, en ese tiempo, la soja no se conocía todavía, el Gira Sol, sí, pero la soja no. Este, entonces fui, nos han dado libros, lógico, para estudiar, estudiamos un poco, poco, pero nosotros más vale, éramos de práctica, no de, recibidores de práctica, como en la práctica, en el manejo, andábamos, en la experiencia, andábamos bien, y me he recibido, recibido de grano, y anduve, y todavía tengo mi diploma, así que seguí, seguí trabajando. Y, ¿qué los llevó a llegar a la Argentina? ¿Por qué eligieron a la Argentina, además de tener parientes? Bueno, porque la Argentina era un país muy lindo en ese tiempo, había mucho trabajo, mucho, mucho trabajo, era, no pagaban muy mucho, los sueldos no eran muy grandes, pero trabajo había mucho, pero también la vida era muy barata, estaba Venezuela, estaba Colombia, estaban todos los países, que perizaban gente, porque en ese tiempo había que poblar, para Sudamérica, porque de un lado está Brasil, del lado del Atlántico, está Brasil, y del lado del Pacífico, está Sudamérica, porque Sudamérica viene, Chile, viene antes, o se vaya, que es parte de Chile, y parte de la Argentina, que está el estrecho allá de, allá donde se pasa, para el otro lado, se llama, punta, punta, punta de las agujas, me parece, me parece, no me acuerdo bien ahora, ya se me olvidó una cosa, pero después, está el estrecho de, o sea, que todavía está el mensaje, de que, se necesitaba gente, en la Argentina, y por eso se llegaba, en ese tiempo, si había que poblar, la Argentina, la Argentina, estaba vacía, este, Buenos Aires, cuando yo vine a Buenos Aires, el aeroparque, era todo, todo agua, y junco, todo el aeroparque, y todo eso, era agua, y el puerto estaba nada más que a Puerto Nuevo, que era donde se embarcaban los turistas, la gente que venía embarcada, y había, por el medio del mar, del río, había una calle, una avenida, pero de los dos lados era mar, era río, que atracaban los barcos, de los dos lados, y ahora es todo, ahora es todo, todo, Buenos Aires. Y su tío, que vino antes que usted, ¿no es cierto?, a la Argentina, se ha sido, este, ¿qué? Sí, vino en el año 10. Él vino en el año 10. En el año 10. Y, digamos, él le contaba, ¿cómo fueron recibidos los inmigrantes a la Argentina? Acá los inmigrantes, éramos muy bien recibidos también, porque había una cosa, la mayoría de acá de la gente, eran españoles, o italianos, acá había mucho español y mucho italiano, los campos estaban todos, y randeses también, los dueños de los campos, había mucho inglés, así que había trabajo para todo el mundo, había trabajo, el que quería trabajar tenía trabajo, Buenos Aires era chiquito todavía en ese tiempo, había nada más que Puerto Nuevo, que era nuevo, y después estaba Puerto Madero, que era donde atracaban ya barcos para cargar, y estaba allá Puerto en la boca, no me acuerdo ahora el nombre, había dos, y estaba también la unidad 5, ahí frente a la casa de gobierno, y esas ya estaban, ya estaban puertas. pero lo demás era todo Buenos Aires, alrededor era todo, más todo campo todavía, Buenos Aires creo que no tenía un millón de habitantes, no me acuerdo cuánto tenía, pero tenía muy poco, pero se pobló mucho Buenos Aires después, cuando se armó la guerra, allá por el 50 o 48, 49, en Europa, se llenó la Argentina, se pobló mucho la Argentina, porque de Europa vino mucha gente, porque allá andaban mal, y vino mucha gente, y antes también ha venido mucha gente, porque acá había mucho trabajo, acá no trabajaba el que no quería, no es como ahora, que ahora trabaja el que tiene suerte, el que no tiene suerte no trabaja, pero antes de ese tiempo no, porque había trabajo en las chacras, había trabajo en las estallas, había trabajo en todos los lados, en el puerto, en el puerto de Buenos Aires, trabajaba gente, como había que cargar casi todas las bolsas al hombro, ¿sabía la gente que trabajaba en el puerto de Buenos Aires? En el puerto de Buenos Aires trabajaban miles y miles de personas, y le pagaban bien, y pagaban bien el puerto. Y acá en Magelo también, ¿no es cierto? Hubo mucha gente. Hubo más gente que la que hay ahora. Acá había, en el sindicato trabajó desde el gremio, y había como 400 obreros entre los distribuidores, creo que eran 80 o 90, y los de oficio varios, pero tenían trabajo todos, todos, todos tenían trabajo, porque todos hacían máquinas, y máquinas lerdas, máquinas, por ejemplo, que ahora va un hombre, por ejemplo, yo a mí me tocaba andar en las máquinas, que uno era una cosecha, una trilladora, que le decían andar para trillar el trigo, y el centeno, la avena, y todo eso, esos granos chicos, y esa era la trilladora, y la otra era la desgranadora, para desgranar maíz, y en la trilladora, éramos 17 personas, 17 personas, y en la desgranadora, éramos como 3 o 14 personas, porque estaba, cocineta, cocinero, y ayudante, después engrasador, y maquinista, después, 3 o 4, que tenían que tirar el maíz de la troja, a la draga, para que los llevara a la draga, y después había, en la balanza, había el que sacaba, que le decían en el bolso, el que sacaba de la boquilla, y costurero, y dos costureros, y había, dos pulseadores, y dos llevadores a la estiva, que se hacían a la estiva en el campo, se trabajaba todo en bolsa, así que éramos, ahí nada más, y había, acá estaban las máquinas de, de Bocio, Bocio tenía máquina, Balucino tenía máquina, los gandines tenían máquina, este, los odazos tenían máquina, y quién era el otro, que tenía máquina, no me acuerdo si había otro, pero había unos cuantas máquinas, había como 6 o 7 máquinas, y ahí, invertían mucha gente, y en cada cosecha, si ahorraban un poquito, si ahorraban un poco, había quien no ahorraba, y quien no ahorraba, no hay como todas las partes, le quedaban 400, 500 pesos, porque era con comida, no pagaba nada, la comida era con comida, lo único que se le cobraba, era el vino y los cigarrillos, después lo demás era con comida, se le pagaba cada 6, cada mil quintales, se le pagaba 6 pesos, a cada uno de la cuadrilla, y se hacían, si era un maíz bueno, y eso hacíamos 1.600, 1.500, 1.800 quintales había, cuando los días eran medio largos, y maíz es bueno, como el maíz era todo entrojado, se hacían 1.000, y había veces, se hacían 2.000 quintales también, por día, se hacía mucho trabajo, entonces ganaban bien la plata, como la comida la tenían paga, estaba muy bien, pero ahora no hay nada, ahora no hay nada, ese es el asunto, que se dejaron entrar todas esas máquinas, ahora no hay nada. ¿Alguna vez pensó, en aquellos tiempos, en volver? Sí, muchas veces pensé, pero yo no podía ir, porque no pude ir, porque yo estaba comprometido, con el servicio militar, porque cuando yo vine de allá, a los dos, por eso también me vine, fue una causa también, de las que me obligó a venir, empezó la guerra con África, con Marruecos, y después que se terminó, la guerra con Marruecos, empezó la revolución, la guerra civil española, y, oh Gabriel, vení, la guerra civil española, entonces, a mí me habían llamado, de allá de España, para ir a, y eso dió, no, quedate acá, y cuando quise ir, después que pasó, todo eso sabía, cuando había plata, no podía ir, pero cuando había plata, sí, pero después ya, pasa Gabriel, pasa, viene la época difícil, claro, viene como ahora, ¿quién va ahora? Muy pocos. Bueno, pero después, ¿ya forjó su familia acá? Yo me casé en el cincuenta, del cuarenta y cuatro, mira, del cuarenta y cuatro, hace cincuenta y seis años, que estoy casado, así que mira, si he pasado. ¿Cuántos años hace, que está en Marruecos? Bueno, va a ser setenta y uno, ahora para fin de este año, para, para el dos mil, para el dos, no, ahora para el dos mil, setenta y un año, setenta y un año, así que he visto todo, si no, que te diga Gabriel, anduve en el campo, casi siempre, después tuvimos un negocio, con el hijo, anduve, anduve bien, cuando ando mal es ahora, pero si no, para mí, gracias a Dios, me fue bien. O sea que ha visto todos los pasos de este pueblo. Todo, todo, nada más que uno no se acuerda, en ese tiempo, en ese tiempo acá en Maggiolo éramos como cinco o seis mil personas, ahora no hay nadie, pero en ese tiempo estábamos como cinco o seis mil personas acá en Maggiolo, había gente acá en el campo principalmente, había cuatro, como cuatrocientas chakras, y en cada chakra había cinco o seis personas, y ahora no hay nada, ahora no hay nada, en el campo, pero según Mandicio hace mucho que no voy al campo, pero lo conozco bien todo el campo alrededor acá en Maggiolo. Ha quedado mucha tapera. Mira, acá estaba la estancia ahí de Loreto, que no me acuerdo cuántos colonos había, claro que eran también como siete mil etarias, porque todo el campo que le decían la Inés era de ahí, de los cábanas, no sé cuántos, pero cuántos chacaderos había, en la pluma había chacaderos, tanto no había chacaderos en los siete árboles, ahí no había, pero daba mucho trabajo por tanto, pero había, y el campo Maqui, que era un campo grande, era medio dividido, hubo, había chacras ahí, y había como cuatrocientas, porque en ese tiempo también, parte de la Emilia era de Maggiolo, allá en la Emilia, ahora le decían los maizales, ahora le decían los maizales, ahí había muchos colonos, en la Helada había muchos colonos, en la Noria había muchos colonos, en el Retiro había colonos, en el Campo Maqui, allá en la Victoria de Rune, había muchos colonos también, muchísimos colonos, no me acuerdo cuántos en este momento, pero eran más o menos cien hectáreas cada uno. ¿Y a su esposa la conoce acá en Maggiolo? Sí, ella era hija del mayordomo de la Pluma, ella era hija del mayordomo de la Pluma. ¿Y en una de esas campañas la viene a conocer? No la conocía. ¿Para trabajar ahí a la Pluma o...? No iba a ir a trabajar ahí, pero no la he conocido desde que tenía cuatro o cinco años, la he conocido como en siete, sí, iba a la Pluma, ¡puf! Sí, iba a ir a trabajar en el Campo de la Pluma, el Campo de la Pluma, el Campo de Casella allá atrás de la Pluma, los siete árboles allá, de este otro lado, la Marta, la Marta de la Nieve y la Cordobesa, que eran como... no me acuerdo, pero en... ¿cuál que estaba? Un pedazo en Córdoba allá, y estaba la Marta y la Nieve, creo que eran, no sé si eran ocho o nueve mil etarias, pero eran muchas etarias, que le decían la nieve, a una parte le decían la nieve, que todavía está, que ahora es... como es... ahora es... Había mucha... digamos, como que estaba todo repartido, estas 70.000 hectáreas que tiene Maggiolo, Estaba repartido todo, no, tenía 75.000 hectáreas, tenía 75.000 hectáreas, y acá, el Campo de los Rubiolos era propietario, los Rubiolos, los Bodras, los de Giovanni,